¡Jesse Conde! ¡Jesse, cómo estás! ¿Qué tal, Alex? ¡Qué gusto! Pero déjenme decirles, déjenme presionirles, por favor, que el señor Jesse Conde es uno de mis profesores. Él me dio clase de actuación, de doblaje allá en la raíz del campo. ¿Qué onda con El Renegado? Hiciste todas las temporadas de El Renegado. Sí, 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 todo, todo, todo. ¿Cómo era la voz del Renegado? Él tenía voz de ganar, ¿no? Hola, las grandes satisfacciones. El verdadero buen gusto es estar aquí contigo. Uno de los que más se nos ha quedado en la cabeza también es el señor Cara de Papa. Señor Cara de Papa para ti. También hace a Tigre. Hola, soy Tigre. También hace villanos. Sí, cómo no. Villanos de los chingueres. Como el dúo en de verde en Spider-Man. Voy a acabar contigo aquí, en la lata, Spider-Man. Barbosa de los Piratas del Caribe. Ay, qué pitan Barbosa. El malo. De los Piratas del Caribe. Aquí, en la lata, con Alex Montiel. En la mañana estás doblando a Tigre. Estoy doblando a Tigre, ¿no? Y no sé, en la tarde, ya voy a ser un neurótico, ¿no? Padre, se te bota la canica. A todos se nos bota la canica cuando actuamos, ¿no? Cómo ves, sí. Yo conozco güeyes que se ponen máscara y se vuelven otra persona. Sí, cómo ves. Todos los actores como que tienen un toque de locura. Un toque de locura. Un toque de locura. Imagínate, cambiar el chip. Esto que acaban de ver es un teaser. ¿Por qué dura tan poquito el video, Alex? Porque es una probadita apenas. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye.